Hola Picatocenes, hoy subo un vídeo muy especial, un vídeo muy directo para toda la familia El mensaje es muy claro, muchas gracias Ya somos 25.000 personas aquí, 25.000 suscriptores, 2 al cubo por 5 a la quinta, somos un montón Y quería celebrarlo como ya dije en este vídeo, que este canal es vuestro Y no solamente vosotros elegís el contenido, sino que vosotros a veces sois el propio contenido Es vuestro Además este es el vídeo número 10 del canal, así que había que hacer algo especial Y ahora lo vais a ver Aquí os presento el canal de Peter, seguidlo ya mismo, que es un crack No tiene ni siquiera los 18 años y ya escribe y hace rap de forma maravillosa Yo lo conocí por un rap que se hizo bastante viral, que es el rap de Parménides De hecho a él le llaman el de Parménides todavía Pero aquí tiene un canal muy especial donde divulga conceptos muy avanzados Sobre todo de filosofía y yo no pude resistirme a describirle y decirle Peter, Peter macho, si jaja, que no te lo conozco Solamente te llama para decir que tienes que hacer un rap matemático Exactamente, un math rap, eso es Lo mejor que le pareció bien, él se puso ahí lápiz y papel, dale que te dale Y me mandó una versión que es casi definitiva La primera versión ya era el 80% de lo que vais a escuchar ahora Pero le intenté ayudar en algunas cosas y espero que haya dado sus resultados Sobre todo a nivel de rigor matemático, que es lo mío Entonces, él ha publicado un videoclip, aquí lo tenéis, no lo perdáis Y aquí en Raíz de Pi queríamos celebrar este acontecimiento Con un vídeo exclusivo y que más exclusivo que este vídeo animado Lleno de gif locos Así que sin más dilación ni dilatación Vamos al math rap de Peter Comienza la clase, vamos a hallar la hipotenusa al cuadrado Sumando los dos catetos también a dos elevados Empiezo a dibujar con la simetría axial hasta por fin llegar a la geometría fractal Vayan cogiendo asiento, por favor, apaguen su celular Porque la historia de las matemáticas os vengo a explicar ¿Y por dónde vas a empezar? Os preguntaréis Sed pacientes y poco a poco lo descubriréis La movida empieza con los numeritos, ¿cómo no? Puesto que tuvo que ser lo primero que el ser humano necesitó Y aunque no lo creáis, lo de Pitágoras es de antes La tablilla de Flip, Tom, ja, como pa' no acordarse Empezaremos con calcular el lado de los triángulos Pero cuidado que antes has de saber alguno de sus ángulos ¿Y qué pasa si tengo un triángulo que no sé qué es? Lo partes en dos rectángulos y lo puedes resolver Cateto al cuadrado más otro al cuadrado Nos da hipotenusa al cuadrado Cuidado, si no lo elevas sale mal el resultado Lo has cagado y ahora vas y lo cateas Cateto, si quieres aprobar mates no vale que solo leas Practica, ensaya, estudia, lucha y aprenda del error Ya sé que los números a veces pueden causarnos terror Pero nos hacen comprender este mundo mucho mejor De acuerdo, sigamos con la lección Que por qué nacen las mates porque todo sigue un patrón Y nosotros somos tan curiosos que creamos la medición Del tamaño, la altura, el peso, la velocidad del tiempo de mi nombre Porque es poesía en movimiento Y por mucho que diga que mi nombre empieza por el número pi Mi rap lo representa verdaderamente el número pi Divina proporción, número aureo estudiado por Euclides Para ver sus resultados solo hace falta que me mires Multiplícate por cero tío, yo soy el cabrón que resiste O divídete por cero mejor, porque así no existes Mad rap, mad rap, what you gonna do? What you gonna do if you divide by two? Que si fracciones, decimales y funciones exponenciales No me caben más cifras, las mates son infernales No me sale cuánto vale cuando tenemos los parciales Venga te quiero atento que te voy a explicar los fractales Lo primero que tienes que saber es que son autosimilares Porque cuando aumentas de escala ellos siguen siempre iguales Pero todos son distintos, haremos una inversión Quien definió fractales fue el gran Benoitman del Brot Si lo buscas en Google te salen ilustraciones guapas Que en un momento dado te sirven de fondo del Whatsapp Lo normal con esto es que me digas Pues tío que pereza, no te creas Lo puedes ver hasta en la naturaleza Traigo la pesadilla de los números escritos en verso Eso solo podría ser fruto de un intelecto perverso Quizá la realidad sea expresable de forma algebraica Pero mi rap es tan bueno que aún no tiene expresión matemática La fórmula aproximada debe ser el 666 En resumen, soy el demonio del verso Me he expresado bien, no penséis que hago esto para conseguir difundir mi rap Esto lo hago para enseñar al señor Rajoy a sumar Tengo a los físicos detrás mía intentando analizarme Pero no son capaces de encontrar la forma de calcularme Por mi métrica indigualable y mi actitud inexplicable Me conocen en la pizarra por el nombre de irrealizable Bueno ya sabéis, si os ha gustado ya sabéis lo de siempre Y podéis escribir en los comentarios lo que queréis en este canal Porque el contenido, ya digo, es vuestro Yo soy un mero holograma físico cárnico también Yo soy Santi García, seguimos aquí por Inducción N más 1 Comienza la clase, vamos a hallar la hipotenusa ¡Gracias!